¿Cómo mejor hablando que sin hablar? De verdad, que asco. Y... Llega tal, dice eso, dice también, y también han abierto una sala de spa para la gente que ya vaya más sobrada. Y dice Guillermo, el que dijo que se llamaba Lucas en el reto, dice plan, dice dijo el profesor como algo del palo de masajes con Albornoff y todo el rollo, y dice en mitad de la clase Guillermo, pues yo quiero yo el masaje lo prefiero sin Albornoff, no sé, yo no sé cuánto en plan, masaje con final feliz y mierda eso, ¿no? Toda la clase, el profesor se acabó el profesor se descojonó tanto que lloró de la risa es que ha llorado de la risa, ha sido increíble, tío es increíble esa sensación, tío, de hacer llorar al profesor de la risa a ver vale bien, 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 bien ya estoy contando la historia además, está bien, está bien me ha costado, me ha costado un ratillo, eh me ha costado un ratillo, me ha costado un ratillo 15 minutos, eh bastante más de lo que esperaba bueno, bien ¿cuánto me ha costado? 64 times está, está, está ahí esto sí era un Isidemon bien, a ver, lo que pasa es que literalmente juego, he jugado mejor el nivel hablando que sin hablar no favorece el sol tu rociado y el calor no puede estar mejor sub, sub, suba la cámara como el popa como el popa como el popa ya no, bailando caliente de palito frente no favorece el sol tu rociado y el calor no puede estar mejor sub, sub, suba sube la bala y ponlo abajo pásala, suéltala